Tengo un problema medio crítico Griteza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira, me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita besos Motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mato yo Así que chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi bien Lo calientito Bésame, 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 bésame Los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos El uno del otro No me dejes de besar Porque si no me muero Tengo un problema medio crítico Griteza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira, me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita besos Motiva su corazón Bésame, 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 bésame Diga que lo mando yo Así que chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi bien Lo calientito Bésame, 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 bésame Los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos El uno del otro No Bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame Bésame, 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 b